El producto enzimas de plantas es un producto completamente natural a base de plantas que no produce nada de efecto secundario. Se utiliza para pacientes que tienen problemas gástricos, acidez. Su uso recomendado es tres veces al día y se le recomienda al paciente que tenga una evaluación médica para que el médico determine que ese es el tratamiento adecuado para su condición. Gracias por ver el video.